Gracias a todos y a todas. Vamos a hablar un poco de esta terrible parte del ecocidio en Bolivia que está recorrente. No solo en Bolivia, sino en otros países. Estoy hoy en Brasil, también está horrible, hasta peor la situación. Es un ecocidio, un genocidio que se tiene. ¿Por qué? Está teniendo una destrucción sistemática y continua de ambiente, principalmente en partes tropicales. Y los yungas también, Santa Cruz, Beni, a veces en Chaco, Chiquitania, que tiene un avasalamiento, toma de terras, fuego, destrucción. El fuego a veces hace parte de la dinámica y es necesario para chaqueos de pequeñas producciones. Pero está siendo mucho mal hecho y tiene una negligencia, no solamente del gobierno, que es lo principal, de la sociedad, y está se permitiendo un ecocidio, una destrucción de gran partes. ¿Y por qué es renocidio? Porque la población de la área, de las zonas, a veces hay asilados, todo. Se muere por el fuego, por la destrucción ambiental. Entonces acaba con los pueblos también, la parte que tienen muchos pueblos plurinacionales, todo. Entonces tiene una destrucción de naturaleza, de todo ecótonio. Ecosidio, importante de eco, de la producción de naturaleza, con animal, vegetal, toda la parte del cótonio. Incluso lo humano, y se está destruyendo, se matando, sí, el venogreo. Y género porque acaba con pueblos. Y está con eso, los pueblos de la región, y está incluso criando daños para pueblos de la ciudad. Y para todo el país, con la parte de imagen, de pérdidas económicas. Es un modelo que solo crea prejuicios, y que tiene incentivos desde leyes, de tolerancia, de que está bien. No, no está bien. Tenemos incluso una gran revuelta, y es muy importante tenerla, pues es algo muy malo. Y a veces se coloca solamente por la presión para tener algunas zonas, o son que no están muy efectivas. Entonces, por años está así, hasta está empeorando, habla por sequía, pero todo año es sequía. Puede tener años peores, años mejores, pero todo año es sequía. Es algo que coloca, si tiene desde una parte de integración por carreteras que están mejores, y ahí se tiene una mayor presión por colonización, y se destroza para tener nuevas áreas. La ampliación de producción de soya, de parte granera, de la parte de oriente. Y este destroza, desde colonias menonitas, también colonias de altiplano, de personas, y extranjeros plantando también. Y es peor, este año está bajo el precio, pero tiene la agricultura y este problema de economía. Es importante diversificar y tener otras maneras de vivir, no acabando con la agricultura, obviamente, la pecuaria, pero sí haciendo como mejor con fuego, acabar con esta expansión horrible y estúpida. Es muy importante, y ahí se hace, y podemos hacer este vídeo, todo. En breve vuelvo a Bolivia, también, ya sé que va a estar mejor lo aire, que está horrible. Aquí en Brasil también está horrible, estoy de vacaciones aquí. Y lo aire está horrible, va a estar mejor, pero todos los problemas se continúan. La parte de generación, y cuántos de animales que mueren. Hablamos de equipos de rescate, se va a rescatar algo ínfimo, 0,001% De cotones se quema, se mata, y se mata, se es quemado. Algunos se fugan, más tienen problemas de alimentación después de toda parte de cotones. Está destrozado, muerte, dolor, y para personas también, casas que se pierden. Y es importante tenermos una acción más fuerte. Sí, es un ecocidio, un genocidio, es importante tener fuerza y exigir que se tenga mejores maneras De cómo lidiar con esto, y hay, y hay. Es que no hace mucho por voluntad, voluntad de sociedad, voluntad política, de todos nosotros. Es esto, si quieren hablamos más, hacen preguntas, yo respondo. Y estamos juntos, me gusta ese asunto. Hasta luego entonces, y charlemos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!